¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Por qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Te verás como duele amar Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Ahorita no sé quién soy Mesero, traeme otro trago Mariachis, cántenme ya Grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo